¡Nos vamos a guardar! ¡Nos vamos a pincar! ¡Nos vamos a pincar! ¡Nos vamos a devolver también este tarito! ¡Apues! ¡No! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Guantanamé 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 Yo soy un hombre sincero Yo soy un hombre soltero Hay donde crecen las palmas Antes de morir me quiero Echar mis versos de la Guantanamera 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 A ver, era mi marido ¿Viste? No, eso, eso Guantanamera 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 Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Hola, mi nombre es Armina Elconian Y para todos de nosotros